Así es compañeros, pues estas pruebas de natación que nos siguen dando muchas alegrías y pues nuevamente Luis Fernando Santana que ya se había colgado una medalla de oro y ahora con la medalla de mariposa también, felicitaciones, ya son dos. Muchas gracias, bueno ayer también fue bien, ya son tres de oro para el país y para la Policía Nacional del Ecuador. Bueno, competencias bastante difíciles y mariposa es una especialidad que requiere mucho sacrificio de entrenamiento y físico también, ¿no? Bueno, sí, son una de las competencias más duras, igual los rivales también son muy complicados pero como ya dije antes, para eso entrenamos y así mismo eso no se puede lograr sin el apoyo de mi comandante general, de mis generales que se encuentran al mando del presidente, mi general Villegas, presidente de la FEDEPOE del Ecuador. ¿Qué tan difícil es hacer la natación y por qué le gusta tanto? Bueno, yo creo que es una adicción, yo desde chiquito nadaba, me gusta bastante, es difícil, es muy dura pero si uno le pone ganas, le pone empeño, luego se hace fácil. Bueno Luis Fernando, finalmente, ¿qué opinión le merecen estos juegos? Ya llevamos varios días de competencias y pues mucha gente ya ha dicho que pues le gusta mucho la calidad de Colombia pero en lo personal, ¿usted qué piensa? Los juegos son, me pareció la organización excelente en todas las disciplinas, tuvimos un rival muy duro, complicado que es Colombia, durísimo. Lo demás, todo lo que es la organización, todo lo que es logístico, todo me parece excelente, o sea, Colombia nos ha recibido bien, muchas gracias a Colombia. Pues a ustedes muchísimas gracias por venir, por estar acá en estos primeros juegos de policía y muchos éxitos para lo que viene. Muchas gracias a ustedes, gracias. Así es, Luis Fernando Santana de Ecuador ya con dos medallas de oro en esta jornada de la natación en los primeros juegos de policía en el complejo acuático. Sigan ustedes con más información, más de la natación.